¿Por qué disparo mal con mi pistola Glock 19x? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Molición, a la gran familia de Campo de Molición. Y una vez más, dándole las gracias, porque este video es gracias a ellos, a los amigos de SK7, búscalo así, SK7USA.com, así que este video es gracias a ellos. Como ven, está descargada, y esto recién me pasó, no hace mucho, con un amigo que tiene una Glock 19x, y sí que disparaba mal con ella. Ok, ahora, probó, probó otra arma, de las armas que yo tengo, e incluso probó la 43X de la Glock, porque eres amante de la Glock. Como ven, y se dio cuenta que disparaba mejor con la 43X. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿cuál fue la razón? Porque disparó mejor con una que con la otra. Y esto es algo que las personas no tienen en cuenta. Personas que compran las cosas por el nombre, pero jamás prueban el arma de fuego. E incluso, lo más importante en un arma de fuego, ¿qué cosa es? El agarre. No prueban el agarre. Llegan ahí, ven el arma, o el vendedor le dice, no, no, esto es lo máximo, esto es perfección. Y esto es la 19x, esto es lo mejor que hay. Buena capacidad, buen tamaño, y no es menos cierto. Es verdad. Pero ahora, va bien con tu mano, el dedo te llega bien al gatillo. Ok. ¿Qué es lo que le pasaba a él? Es una mano pequeña. Por eso incluso cuando utiliza la 43X, le fue mejor. ¿Por qué? Porque llegaba bien al gatillo. El dedo le caía bien en el gatillo. Cuando, en el caso de la 43X, cuando apretaba el gatillo, lo que hacía era empujar la pistola. Hacia la derecha. Fíjate que no era de dar gatillazo. No era que diera abajo y a la izquierda. No, daba a la izquierda. Pero ¿por qué? Porque cuando apretaba el gatillo, le hacía esto a la pistola. ¿Por qué? Porque no tenía el dedo de una forma correcta. E incluso, en una de las ocasiones, una mano pequeña. Incluso en una de las ocasiones, la pistola no le accionaba el gatillo. ¿Por qué? Porque no apretaba el seguro que tiene en el gatillo. Es la cuchillita esa. No llegaba a apretarlo. No llegaba a apretarlo. Una mano pequeña. Va a ser un hombre, pero tenía una mano pequeña. Entonces, aquí hay algo que no está bien. Entonces, ponía la mano de una forma rara. Una forma rara. Y definitivamente, que no impactaba en el blanco. Apenas podía disparar. El retroceso, el retroceso, no tenía control del arma de fuego. No tenía control del arma. Entonces, quiere decir una vez más, que cuando vayas en busca de un arma de fuego, una de las cosas que tienes que chequear es eso. Que tú tengas un buen agarre de tu arma de fuego. Tanto con una mano, como con dos manos. Que tú puedas agarrar el arma de fuego de una forma correcta, apropiada. ¿Ok? Y él, a duras penas, podía hacer esto. Este dedo, para que tengas una idea, le quedaba aquí atrás. Entonces, si él ponía este dedo gordo aquí, pues quedaba todo esto al descubierto. Al descubierto, no tenía. Y uno de los secretos de tener un buen agarre, como digo yo, hay que ponerle carne a esto. Tú tienes que llenar, tú tienes que llenar con la palma de la mano esta área de la pistola. Porque es para que absorbas el retroceso y tengas control de tu arma de fuego. Cuando él hacía esto, que ponía la mano aquí, pues el dedo le quedaba así. Y yo le decía, no, no, pero pongo el dedo más adelante para que pueda. Entonces, cuando ponía el dedo un poquito más aquí, dejaba el descubierto esto aquí. Quiere decir que una mano pequeña. Entonces, no le llegaba bien con el dedo gatillo. Entonces, ya le digo, muchas personas optan por comprarse un arma de fuego. O por el nombre, o por lo que le vende el vendedor. A veces los vendedores son culpables de esto. Porque ellos, incluso buscando la manera de hacer más dinero, pues terminan sugiriéndole un arma que no va con la persona. Entonces, la persona lleva algo en mente que tal vez vio por esta plataforma. Algo más pequeño, algo más compacto, algo más cómodo para portar. Y llegan vendiéndole algo que no todo el mundo, aunque esta sí se puede portar. Esto es una pistola que se puede portar. Lo único que tienen es que, en dependencia, porque eso fue un video que hice en días pasados, la pistola de un amigo que decía, no, no, yo no puedo portar esta pistola. Ese es otro problema. Yo no puedo portar esta pistola porque es muy largo esto. E incluso, yo hice un comparable con la macro, con la P365 macro, que casualmente, como es de la misma capacidad, el grip o el frame, es el mismo tamaño que esta. Incluso la corredera es el mismo tamaño. Son idénticas en tamaño. Pero sin embargo, me decía, no, no, yo no puedo cargar y portar una Glow 19X, que es muy grande, se me nota. Lógico. Si tú eres así, un viejito, medio en un tembán, entonces cárgala a las tres. ¿Ves? Está oyendo la conversación ahí. Entonces, ese es otro factor. Que tú tienes que... Hay personas que visten apretados. Hombres, ¿no? Que visten apretados. Hay mujeres que visten apretados para mostrar sus atuendos, ¿no? Que papá Dios les dio. Y eso está bien. Entonces, tú tienes que buscar, a la hora de portar un arma de fuego, tienes que buscar las opciones de cuál es la mejor pistola, no por el nombre, no por el calibre. Ya estaba hablando en videos anteriores de eso. Que es muy importante también que escojas el calibre adecuado contigo. ¿Para qué? Por el retroceso. Entonces, son muchos los factores. Pero, el más importante es que tú tengas buen agarre de tu arma de fuego. Una vez más, yo sigo insistiendo y hablándole de eso, porque eso es extremadamente importante. Si tú no tienes un buen agarre de tu arma de fuego, no vas a disparar bien. Si a ti al menos no te llega el dedo al gatillo, ¿ok? Que te quede cómodo, no vas a disparar bien. Y lo otro que puedes chequear, ¿ok? Que es muy importante y lo he dicho en varios videos, es que en seco proyecta tu arma de fuego en el interior de tu casa o como sea. Si en un magazín, sin proyectiles, busca un lugar, un lugar pequeño en el hogar, proyecta tu arma de fuego, alinea los implementos de mira o si tienes un punto rojo o verde, pon el punto en ese objetivo, ¿no? Y proyecta el arma, estás en el blanco, que es lo que he dicho, no hay nadie detrás de la cámara. Tú estás en el blanco y chequeate que no se mueva la pistola. Yo me imagino que ustedes logran apreciar, ¿ok? Que yo proyecto el arma, estoy en el blanco, pongo el dedo en el gatillo y no se mueve la pistola. Y eso es lo que van a hacer. Para un disparo de precisión, ustedes van a proyectar su arma de fuego. La van a poner ahí en el objetivo y van a apretar el gatillo. Y ustedes van a ver si el guión va hacia un lado, va hacia otro, va hacia abajo. Entonces, yo entiendo que a la hora ya de disparar con bala viva, pues hay quien se anticipa al disparo. Y entonces, ya está bien alineado todo y hace esto un poquito. Eso es normal. Cuando tú estás empezando en esto de las armas de fuego, tienes que trabajar en eso, en no anticiparte al disparo. En defensa personal, que es a corta distancia, le vas a pegar a tu amenaza o a tu atacante. Quiere decir que si la apuntas aquí, al pecho, le vas a dar aquí un poco más abajo, 3, 4, 5, 6 pulgadas. Pero le vas a pegar a tu atacante. Pero si es un disparo de precisión, que tú definitivamente no eres un sniper y vas a estar tirando 100 metros y nada por el estilo con una pistola. Cuando efectivo, dependiendo de la pistola, pero efectivo, estamos hablando de 50 metros. Que sea una pistola decente como esta, a 50 metros vas a ser efectivo, pero más que eso, ya no es lo mismo. Entonces, tú no vas a estar disparando a esa distancia. Entonces, búscate a 15, 20 metros, 12 metros, incluso a 7 metros, que es lo que debes entrenar. Proyecta tu arma de fuego, pon tu dedo en el gatillo y sin dar un gatillazo. Aprietas el gatillo y te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, si tú se te mueve la pistola. Si tú ves que se te mueve la pistola y estás disparando en seco, sin un proyectil vivo, ¿no?, caliente. Créeme que cuando estés disparando con un proyectil, ya no, un poquito de anticipación en el disparo, un poquito de gatillazo. Porque típicamente las personas, si logran educarse, ¿no?, logran, logran tener la educación, de tener un buen agarre, un agarre sólido, que no se te mueva la pistola. Cuando vienen al gatillo, hacen esto, ¿ves? Pero siempre termina moviéndose la pistola. ¿Ves? Depende del pistolero, pero, ¿ves? ¿Por qué? Porque aprietas duro el gatillo, ¿no? Y eso es lo que típicamente pasa. Pero si tú llegas y pones el dedo en el gatillo, tienes un buen agarre, no se va a mover la pistola. Y eso es lo que deben trabajar todos. Ya le digo, de aquí a un blanco como esto, si no te anticipas el disparo, mete un gatillazo, créeme que le vas a dar. A una persona, a tu amenaza le vas a dar, a siete, ocho, diez metros le vas a dar. Pero tienes que entrenar, ¿no? Una vez más, vuelvo y le repito, tienes que buscar el arma adecuada a tu mano. No sigas comprando por lo que te dice Mario, por lo que te dice nadie en las redes sociales. Prueba tu arma de fuego antes de tomar la decisión de comprarla. ¿Para qué? Para que no estés cambiando toda la semana de pistola. O estés botando tu dinero. Así que, gracias una vez más. Espero que este video les sirva de ayuda. Compártanlo con sus amigos, compártanlo en las redes sociales. Para ver si este mensaje le llega a todos esos pistoleros, o viejos o nuevos, que hay afuera. Así que, gracias una vez más. Que Dios me los cuide. Que Dios me los bendiga. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. 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 Bye.